¿Cavi? ¿Todo bien? Bien, bien. Partidazo, ¿eh? Sí, un partido difícil. Jogar contra el Rive, en ese edad, todos los días. Contame, ¿cómo te sentiste? Decime. Bien, primero, antes de empezar el partido, ansioso, con ganas de jugar. Y después tranquilo, adentro de la gancha. Tratando de hacer todo lo posible para ayudar a la gente. ¿Qué te pidió Carlos para que lleves adelante en el juego? O sea, ¿se te vio tratando de jugar al lado de Fernando? Y tratando de soltarte, ¿puede ser? Sí, tratar de que Sánchez cuando se tira hacia adentro no genere juego, ni tampoco el Chori, que no juegue a la espalda de nosotros dos. Y siempre tratar de jugar al lado de él. Y cuando tengo la pelota, tratar de jugar. Jugaste un partidazo, Gaby, ¿sabés? ¿Te das cuenta de eso? No, el equipo fue muy bien. Otra cosa te iba a decir. Otra cosa te iba a decir, Gaby. Con respecto a lo que fue el juego. Se notó de que te pegaron. Te dieron. La primer patada que pegaste te amonestaron. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, no sé si llegué a tocarlo. Llegué tarde, pero no sé si era para amarilla, porque era la primera jugada. Después jugué acondicionado todo el partido y ya. A cualquier choque o falta, ya peían amarilla y ya. Cualquiera, ¿no? Sí. Gaby, gracias, papá. Chau, muchas gracias. Gracias.